Hola mis amigos de YouTube y sean bienvenidos a este canal Vídeo Corazón Soy su hostuto nuevamente con un nuevo video para todos ustedes Y en el video de hoy, como ustedes vienen en el título Vamos a hablar de por qué fracasamos en nuestros propósitos de año nuevo Y bueno, la razón que yo hago este video es porque estamos a pocas horas de salir de un año viejo para entrar en otro nuevo Y así como ese año nuevo que está en camino también Viene en propósito que nosotros nos ponemos a sí mismos para cumplir en este año de dinero Sin embargo, muchas personas fracasan en sus propósitos porque Sea por falta de motivación, o por falta de tiempo, o por falta de apoyo Sea cual sea la causa, aquí en este video les voy a decir por qué fallamos en nuestros propósitos de año nuevo Y también les voy a dar varios pasos que puedes tomar para cumplir tus propósitos de año nuevo Y pues ya sin tontas largas, pues vamos a ello Y bueno, para comenzar hay que decir que hay dos tipos de propósitos Los propósitos cómodos y los propósitos incómodos Usualmente los propósitos cómodos son aquellos que no nos afectan en nuestras costumbres diarias Por ejemplo, un propósito cómodo sería algo como si una persona se pone a proponer que va a pintar una casa O comprar una lancha, esto sería un propósito cómodo porque no afecta en las costumbres diarias del individuo Y así no se da grandes responsabilidades y no incomoda Sin embargo, un propósito incómodo sería aquel, digamos, si una persona ha fumado por 20 o 15 años Y su propósito de este año sería dejar de fumar Pues este sería un propósito incómodo porque Esa persona en su mente le va a decir de no fumar Sin embargo, como su cuerpo está acostumbrado a fumar Su cuerpo se lo va a pedir Y pues ahí se va a formar un conflicto personal Entre la mente y el cuerpo Y este conflicto a muchas personas les afecta Porque les quita energía y la motivación Haciéndolos cansados muy fácilmente Y al estar cansado uno no pasa claramente Y pues hace errores Y termina haciendo los mismos errores de siempre Y por eso es que fracasamos en nuestros propósitos de año nuevo Sin embargo, aquí en este video También les voy a dar varios pasos Para que puedas cumplir tus propósitos de este año nuevo Y bueno, el primero de ellos sería De tomar menos propósitos en tu vida en este año Entre menos propósitos tengas, mejor para ti Porque vas a evitar cansarte Y vas a evitar poner bastante energía en tus propósitos Para así evitar cansarte Porque cuando te cansas Sueles hacer bastantes errores Y terminar en el mismo lugar donde comenzaste Eso es importante Que tomes los menos propósitos posibles que puedas Para así enfócate en esos propósitos Y trabajar en esos propósitos Uno propósitos a la vez Para que así no agarres o gastes mucha energía mental en eso Para así puedas cumplirlo El siguiente paso que les daría Es crear un sistema de respaldo Puede ser cualquier tipo de sistema Sea con alguien más o por ti mismo Pero crear un sistema de respaldo Que te haga recordar O que te haga ayudar Mejor dicho A conseguir tu propósito más rápidamente Y así evitar recaer En la vieja costumbre que quieras salir Con que un sistema de respaldo Es muy importante Para todas aquellas personas Que quieren un propósito importante en su vida Porque un sistema de respaldo Te va a ayudar en cualquier situación que tengas Para seguir adelante con tu propósito El tercer paso sería Buscar a alguien que te ayude en tu propósito Este puede ser un amigo O un familiar O alguien de confianza Por ejemplo Si tú tienes Tú para este año Quieres hacer Un empresario Pues puedes buscar a una persona Que ya es empresario O ya tiene su propio negocio Y que te ayude con tu negocio Para que prosperes O si quieres hacer Digamos Pintar una casa Este es un ejemplo no más Pues puedes buscar A alguien que sepa de construcción O de pintar casa Y que te ayude Con tu propósito Lo importante es buscar a alguien Que te ayude con tu propósito Pero de esa persona que te ayude Tiene que saber De esa cosa que tú quieras hacer En tu propósito de este año No puedes de cualquier persona Tienes que buscar a alguien Que sea capaz de ayudarte Y que sepa De lo que tú quieres El siguiente paso sería Enfocarse solamente En una cosa a la vez Con esto no quiere decir Que no puedas hacer Varios propósitos a la vez Sin embargo Es importante Enfocarte en una sola cosa Para que así No te confundas Y no gastes mucha energía Para que así No caigues en errores Es importante Enfocarse en un solo propósito A la vez Para que así Puedas atacar bien El propósito Y tener lo que tú quieres El siguiente paso Y está ligado con este paso Que dije ahorita Es Como es Es De Dejar el propósito Enculpirse entre 3 a 5 años ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que si tú quieres Comprar una casa En este año que viene Pues Esto lo puedes hacer Puedes decir mejor dicho Pues voy a Quiero comprarla en este año Pero voy a ver Si la compro de aquí A 5 o 3 años Con esto Quiero decir Que si pasa un año Y tu propósito no se cumple Puedes seguir el año siguiente Con el mismo propósito Hasta que se cumpla Porque En los propósitos Que uno hace Siempre vas a ver Obstáculos Que te van a impedir Alcanzar tu propósito Sea tarde O tempranamente Entonces es importante Que Estén estos propósitos Entre 3 a 5 años Para lograrlo Solo porque pasa un año Y no le hagas tu propósito No quiere decir Que tienes por vencido Es importante Que sigas con tu propósito Por unos 3 4 O incluso 5 años Para lograr tus propósitos El siguiente paso Que le destaco El día de hoy Sería Agarrar A escribir Tu propósito En un papel Y pegarlo A la cabecera de tu cama O a la pared De tu cuarto O en el espejo del baño O en el espejo de tu cuarto Para que todos los días Que no te levantes Tu miras tu propósito Y sepas Para que te levantes Muchas personas No hacen esto Porque piensas que es absurdo Sin embargo Yo les digo Yo a su amigo Tú te les dices Que esto es muy importante Porque yo le hago Yo personalmente lo hago Y me ha ayudado bastante Incluso hasta con este canal Eso es importante Que cuando tú tengas Tu propósito Que lo escribes en un papel Y lo pegas Donde lo puedes ver Todos los días Cuando te levantas Y Cuando lo mides Que te fresque la mente Por qué estás en esta vida Y por qué te levantas Todos los días A trabajar O hacer las actividades Que tú quieres hacer Y esto no es ni una tontería Escribir tus propósitos Te ayuda a motivarte más A Perseguirlos El siguiente paso Sería Que Te propongas algo Que no sea tan difícil De cumplir Primero Como veías al principio Del video programa Primero Enfócate en un solo propósito Pero también Enfócate en un propósito Que no sea tan difícil De hacer Digamos Este propósito Puede ser algo fácil Para digamos así Si quieres un propósito Si haces un propósito fácil Cuando lo cumplas Vas a otro un poquito más difícil Y ya cuando cumplas Este propósito Vas a otro más difícil Y así vas escalando escalones Hasta llegar al propósito difícil Ya cuando llegas Al propósito difícil Pues vas a tener la fuerza Y la experiencia Para Conseguirlo Por eso es importante Tener un propósito Cumplir los propósitos fáciles Y luego ir a los difíciles El siguiente paso sería Comenzar Hoy mismo Si usted tiene un propósito Digamos de Comprar una casa O de conseguir pareja Por ejemplo O comprar un carro No puede Hasta cuando el año nuevo llegue Comienza desde hoy mismo Para que cuando llegue El año nuevo Ya estés con el propósito Ya estés avanzado Para conseguir tu propósito Y muchas personas piensan Que comenzando con el año nuevo Hay donde comienza el propósito No, no El propósito se comienza Desde que uno lo piensa Y así para que uno Comience a trabajar en él Para que El propósito Se logre más rápido Porque por ejemplo Digamos que Si ahorita quieres comprar una casa Y para el próximo año Entonces es importante Que tú vengas Y comienzas a ahorrar dinero O a trabajar Tú no puedes Acabar de ahorita Para que cuando Lleguen el próximo año Ya estés adelantado En tu propósito Para que se te haga Más rápido En conseguirlo No esperes Hasta el primer día del año Para comenzar Con tus propósitos Comienza desde ahorita Y no pierdas tiempo El siguiente paso Sería no rendirse Porque como dirías Al principio del programa Habrá obstáculos En el camino Para cumplir tu propósito Pero es importante No rendirse Todos nosotros Hacemos errores Todos nosotros Fallamos Sea de una manera O otra O conscientemente O inconscientemente Pero lo más importante Es que aprendas De tus errores Y que sigas adelante Porque a partir De tus errores Eso es lo que hace Es que agarres Más experiencia Y sigas adelante Con tu propósito Mucha gente Falla O no compra Sus propósitos Porque cuando miren Que han fallido Una vez se rinden Y la cosa no es así Es importante Que si Tú tienes un propósito Es Vean de ese propósito Sigue trabajando En ese propósito Hasta cuando lo tengas Y ponte en la mente Que Cuando es ese propósito Que tú no te vas a dar Por vencido Hasta con ese propósito Que tú quieres Lo hayas conseguido Con que La clave aquí Es no rendirte En tu propósito Seguir adelante Hasta el final Sea Pase lo que pase No importa Si el estáculo Es grande O chiquito Pero hay que seguir Y la última cosa Que les traigo El día de hoy Es Prímete Prímete a ti mismo Cuando consigas El éxito O cualquier éxito Y esto Para qué Te preguntarás Pues bueno Cuando tú te primas Cuando consigues Un propósito Que has lucido Por mucho tiempo Esto te hace decir Te hace ver Que has trabajado Muy duro Y también Cuando te primas Con algo Que a ti te guste Te motiva mucho más Para seguir Con los demás propósitos Es importante Y te da Un mostrículo Al cerebro Para que sigas Trabajando duro Por eso es importante Empremiarse Cuando que tengas Un propósito Prímete a ti mismo Sea con una buena comida O ir al cine O lo que sea Lo que te guste Pero prímete Para que así Sigas motivado Y no decaigas En tu camino Al éxito Y bueno Mis amigos de YouTube Estos fueron los pasos Que les traigo El día de hoy Y espero que este video Les haya gustado Y que les sea de esa ayuda Para este próximo año Que viene Y pues si este video Les gustó Pues dale un like Para saber que te gustó Y te haya motivado A seguir adelante También compártelo En tus redes sociales Para que Este video Se dé a conocer A las demás personas Y por último Suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Para más videos como este Y antes de terminar Quiero decir Que unas felices fiestas Una vez más Y un próspero año nuevo Y que todos sus deseos Este nuevo año que viene Se les cumpla Y bueno Mis amigos de YouTube Nos queda la rama De este video programa Y como digo siempre Que Dios me los bendiga Y hasta el próximo video programa Hasta pronto